Lo que estamos aquí observando es un cultivo de chícharo, chícharo gandul. El chícharo gandul ha mostrado muy buenos resultados aquí en la condición de trópico húmedo. Tiene un excelente desarrollo y hemos observado que puede funcionar bastante bien en condiciones de ladera, por ejemplo, para retener la velocidad del agua y retener también el suelo. Entonces, es una opción para pequeños productores que les interese diversificar también sus cultivos y es una muy buena fuente de proteína para alimentación de los humanos y también como forraje. Aquí en esta condición de trópico húmedo, al inicio de la temporada, observábamos que el chícharo no era consumido por los animales porque tenían forraje verde. Pero una vez que vino un periodo de sequía intenso y que no había pasto, entonces los animales le entraron muy bien al chícharo gandula. Entonces, también es una alternativa para alimentación del ganado bovino. Aquí tenemos dos materiales de chícharo gandul, un material más tardío y un material más precoz. Estos materiales fueron traídos de la plataforma que estaba ubicada en Pinotepa Nacional, que es una plataforma del CIMIT. Y el origen de los materiales fueron de las evaluaciones que estuvo realizando el doctor Ravi, aquí en colaboración con el CIMIT.